Muy buenos días, queridos hermanos. Ahora es Viernes Santo y celebramos las Estaciones de la Cruz. Les queremos invitar también que ustedes y todos como familia caminen en sus casas y hagan las Estaciones de la Cruz como familia. Este día miramos cómo Cristo carga la cruz. Nos invita a cada uno de nosotros también a cargar nuestras cruces, a hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más amorosa y más cuidadosa. Todos cargamos una cruz. Todos tenemos que llevar una cruz, pero si le llevamos la cruz como Cristo, es una cruz salvadora y rentora. Y como pueden mirar, las fotos que ven son fotos reales de diferentes partes del mundo, porque así todos estamos ahorita sufriendo con esta pandemia. Pero todos juntos vamos a salir adelante con la resurrección de Jesús, con ese amor, con esa paz, y que Dios nos ayude también a salir mejores, mejores madres, mejores padres, mejor esposo, mejor esposa, hija, hijo, hermano, amigo. Queridos hermanos, pedimos y bendecimos a todas las familias que han tenido que enterrar a alguien en este tiempo tan difícil, quizás sin todos los rituales que hacíamos, pero nuestros corazones están ellos presentes. Dios los bendiga, Dios los guarda y Dios los proteja. Cristo con nosotros, Cristo vive y reina para siempre. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.